¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos nos están experimentando por primera vez Así que vamos a brindar por la felicidad, el amor y la bendición Que nos da la llegada de la bebé Bueno, así que salud y que sea pues Que la bebé nazca sanita Que importa que se parezca al papá Lo más importante es que nazca sanita Así que salud Salud por la bebé Marisol, silencio por favor Entre todo, buenas noches Muchas gracias por haber asistido A la primera que se quita en mi bebé Gracias a la familia de mi pareja Me quiero mucho, igual a mi familia Me quiero mucho Y si llegaron Y gracias por todo, los quiero mucho ¡Bravo! 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 Por favor, si te sientes bien Acomódense bien Así que vamos a recibir las palabras De Junior con mucha emoción Junior, tus palabras Tu público te escucha ¡Bravo! 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 Buenas noches Agradezco que todos hayan llegado Que estén aquí compartiendo con nosotros La llegada de la bebé Agradezco a todos Gracias a mi abuela Que es la que organizó la fiesta A mi familia A su familia de Marisol Y estoy muy contento que todos estén acá Todos estén acá ¡Bravo! 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 Vamos a recibir la pregunta de Junior ¿Tú quieres mucho a Marisol? ¡Sí! ¡BESO! 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 ¿Quieres mucho a mi hijita que ya están pronto a llegar? Dale su beso ¡BESO! 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 ¡Bravo! Junior ¿Tú quieres mucho al Payasito? ¡NO! ¡NO! Es de lo que él va a hablar! ¿ tan por favoros quieren mucho al Payasito, no? ¡BESO! ¡BESO! ¡Presa! ¡Presa! Se ve que me amas. Bueno, querido público en general, lo único que nos queda es decirle a Marisol y a Juniors que la llegada de los premios, ojalá que los ilumine, que les dé una bendición. Ya desde sí, es una bendición que Dios les está dando a ustedes. Más bien, ustedes tienen que criar al bebé, ¿no? Irsa. Con valores, mucho respeto, mucho amor, ¿no? Denle mucho cariño, ayúdense los dos mutuamente cuando el bebé se levanta en la madrugada, ¿no? O para cualquier cosa, los dos ahí con el bebé, ayúdense mucho, denle mucho amor, mucho cariño y sobre todo, decirle a todas las mamitas y a las dos son que quieran mucho a los niños porque a veces los niños son un poco traviesos y a veces les damos una mala palabra, pues no les gritamos y los niños son sensibles. Ya saben que no hay ninguna mala palabra que no se le puede decir a un niño con una linda y hermosa sonrisa. Y sobre todo, sigan teniendo más hijitos para seguir teniendo más trabajitos. Con ustedes, pues, soniditos serpentinos, les piden muchísimas gracias y un aplauso, pues, para la primera partida. ¡Cotiza de último chulo! No se vayan a ir porque adentro hay dos ollazas de carapultra con gaco, así que no se vayan. Gracias, nos vemos en el mismo día. Chao, gracias. Oiga, mi compadre, para que ya te dé ganas de bailar, de bailar hombre.